Con yo, periodista. Anoche se registró este incendio de grandes magnitudes en Yacuiba, en el mercado campesino. Explotaron las garrafas y la red de gas. No hay bomberos en esa ciudad. Tuvieron que pedir ayuda, apoyo de Villamontes. A unos 50, 70 metros de cercano. Todos los hombres están escapando. Pero estamos, estamos pidiendo que ven en esa gas. Esto es impresionante. Estamos pidiendo que ven en esa gas. Tiene la magia, no se va a la magia. Señorías. ¿Por dónde?